Preparado de diferentes formas y con diversos ingredientes, el chivito es el plato emblema de la cocina tradicional uruguaya. Más que un sándwich, un ícono cultural de todo un país. En este programa conoceremos los mejores chivitos de Uruguay y las historias de vidas que se encierran detrás de este plato irresistible. Abran bien el apetito porque acá comienza el gran chivito. Hace más de 70 años, una turista ingresó al hoy desaparecido restaurante El Mejillón, en Punta del Este Uruguay, y le pidió al mozo que quería comer carne de chivo. Pero ese tipo de carne no se cocinaba en todo el país. El dueño decide entonces preparar en su lugar un churrasco jugoso de carne de vaca, ponerlo sobre una feta de pan tostado con manteca y agregarle una feta de jamón. La mujer quedó encantada y en ese preciso momento, sin la carne de chivo pero con mucho ingenio y sabor, nació el plato más tradicional de la cocina uruguaya, el chivito. El gran chivito, solo en PopTV, vos elegís.